Bueno, se viene La magia de los sentidos, que es la obra de teatro que vamos a presentar este domingo, aquí en la biblioteca, donde la hacemos con el taller que funciona, el taller de teatro de adultos, adolescentes y jóvenes también, tenemos una franja etaria linda, muy grande, y funcionamos los sábados a las 5 de la tarde acá. Bueno, ¿por dónde pasa? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, ¿por qué la magia de los sentidos? Porque no solamente se van a encontrar con cosas visuales, sino que, menos el gusto, vamos a tratar de que estén involucrados todos los sentidos, no solo los nuestros, sino que los del público también. ¿Es un desarrollo de obra de ustedes, de autoría? ¿Está tomada la idea de algún lugar? Bueno, la idea viene tomada de hace muchos años del Teatro Negro, que después se desarrolló mucho en Praga. Lo conocimos como el Teatro Negro de Praga. Exactamente, pero bueno, porque fueron los que más hacen el Teatro Negro. Y acá en Firmat no se hizo nunca, entonces es como que traemos esta propuesta innovadora. ¿Por qué se llama Teatro Negro? Porque bien los actores no se ven, es como una forma de títeres que son con todas telas, cartulinas y cosas, flúor, que se ven a través de lo que se llama la luz negra, por eso se llama Teatro Negro. Es muy visual. Exactamente, pero se van a encontrar, que no se asusten el público, porque con toda una cámara negra acá, todo en telado negro. La ambientación. Exacto, ya van a tener la ambientación apenas llegan. Claro, no, para mí está bueno también porque claramente para nosotros también es una propuesta nueva, y como decía antes también está bueno porque desde el 2019 por ahí que nosotros no quedamos en nada, digamos, la pandemia en el medio, por ahí sí algún video, pero muy pocas cosas, y encima ahora arrancar y mandar esto nuevo está buenísimo. Así que la propuesta recordemos cómo es, cómo consigo la entrada, dónde vengo. La propuesta es este domingo, acá en la biblioteca, a las 18 horas, la entrada es libre y gratuita, va a ser a la gorra, pero sí tienen que venir a la biblioteca a buscar una entradita de control, porque son limitados los lugares, así que se apure.